Hola, muy buenas noches, un saludo para todos los jugadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el Pijado de Oro, arroba GanaGanaOficial y el canal 104 de Claro P y C. Este es el sorteo 7143 para el día de hoy, 3 de septiembre del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, nos acompañan de GanaGana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número que convertirá en ganadores a muchos de ustedes. Que jueguen las balotas, muchísima suerte para todos. Juega el gordito de GanaGana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras o si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras también desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él encontrarás un amigo incondicional. Tenemos ganadores con el número 3 8 0 5 3 8 0 5 es el número ganador. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta GanaGana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un sorteo más. Feliz noche para todos ustedes.